Hola chicas, muy buenos días, sean bienvenidos a nuestra clase de este día martes, bienvenidos, gracias a Dios porque estamos muy bien, vamos a comenzar y necesito que nos ubiquemos con nuestro libro de comunicación y lenguaje, este es el que vamos a utilizar en este momento, el libro moradito, este es el que vamos a usar, entonces si no lo tienen ahí a la mano pongan pausa el video y vayan corriendo a traer su libro, vamos a trabajar el siguiente tema que tenemos ahí en nuestro librito de comunicación y lenguaje que es mensajes gestuales, mensajes gestuales es nuestro título de esta mañana, entonces busquen allí, tiene que estar en la página 20, busquen la página 20 y el título dice mensajes gestuales, está con color de lente, ese es nuestro título de hoy, les recuerdo que no es necesario que escriban en su cuadernito, solamente vamos a leer y observar, ya se dieron cuenta, ya encontraron la página, ahí vemos varios rostros que tienen expresiones, vamos a ir descubriéndolas una por una y vamos a seguir practicando sobre los mensajes, ya en la clase anterior vimos que podemos percibir o recibir mensajes de nuestro entorno, hay mensajes naturales, como por ejemplo, si el día está nublado, nos da el mensaje de que va a ser un día frío, ¿verdad? o si vemos que el sol está radiante, nos indica que va a ser un día caluroso, también tenemos mensajes artificiales, se recuerdan, ¿verdad? que les di el ejemplo de que por ejemplo vamos en la calle y vemos un semáforo, eso nos indica, si están rojos, por ejemplo, que los peatones pueden cruzar, pero si usted va en un carro significa que tienen que detenerse, ¿verdad? y ese mensaje le va a ayudar para usted estar bien, porque si no puede pasar un accidente, entonces hay mensajes naturales y artificiales. Y hoy vamos a ver los mensajes gestuales, es decir, los mensajes que hacemos con nuestra carita, a ver, toquen su carita como está hoy, estará así o estará así o enojada, como está hoy su rostro, él nos va a identificar o nos va a señalar algunas emociones, ¿verdad? que nosotros tenemos, entonces esos son mensajes gestuales, lo que hacemos con los gestos de nuestro rostro, a través de nuestra carita, de nuestras manos, podemos expresar o darle a conocer a las demás personas cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿verdad? Si usted se levanta, llega a su mamita a despertarlo, si usted se levanta con una sonrisa, ¿qué significa? su mamá va a saber que usted amaneció feliz, pero si llega a despertarlo y usted sacó una carita triste, entonces su mamá va a saber que quizás se siente enfermo o amaneció muy triste, ¿verdad? Entonces así, a través de nuestros gestos nosotros vamos a poder expresar mensajes, ¿verdad? Dar a conocer cómo estamos hoy. Vamos a ver la primer carita que tenemos en nuestro libro, observemos, a ver, todos pegamos la carita que está en el libro, está feliz, ¿verdad? El niño está feliz, está demostrando alegría, entonces vamos a escribir la palabra alegría ahí en el cuadrito como de color rojo, rosado, algo así. Voy a ir escribiendo las emociones en el pizarrón para que ustedes las puedan escribir más rápidamente. Yo sé que algunos ya escriben bastante rápido, pero también hay otros compañeros que no, ¿verdad? Que escriben un poquito de fácil, entonces por ello vamos a ir escribiendo cada una de las emociones, entonces la primer carita que está así nos demuestra, entonces... Alegría, ¿verdad? Alegría. Vamos a ver la carita número dos que tenemos ahí a la par del niño, está una niña, ¿cómo la vemos? Observemos la carita, está con sus cachetitos rojos, con sus ojitos así por un lado y hasta su lengüita de fuera, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que siente esta niña? ¿Será que siente alegría? No, ¿verdad? Porque está sonrujada, no puede ser alegría lo que ella siente. Ella está demostrando con su rostro vergüenza, ¿verdad? Tiene vergüenza y por eso que sus cachetitos están rojos por la vergüenza. Entonces, en el rostro número dos de la niña vamos a notar vergüenza. Vergüenza va con V. Ay, perdónenme, chicos. Me tiene que aquí. A mí también me va dar vergüenza. El rostro número dos es vergüenza, va con V, con G de gato, la U lleva 10, esos dos puntitos arriba y va con la letra Z, vergüenza. Después vemos a un niño, ya lo vieron, es un niño coruchito, ¿verdad? Y él está con una cara, ¿qué será lo que nos indica ese rostro? A ver, tratemos de hacer el rostro del niño, mmm, su cara, ¿verdad? Con sus cejas levantadas. Y también una sonrisa, ¿verdad? Divinosa. Pues, ¿qué emoción creen ustedes que están demostrando este niño? ¿Qué mensaje les estás dando? ¿Será que es un niño triste? No, ¿verdad? No es un niño triste, no. ¿Es un niño lloroso? Tampoco, ¿verdad? No es un niño lloroso, es un niño pícaro, ¿verdad? Entonces él está demostrando picardía o sus picardías, ¿verdad? Entonces su carita. Entonces vamos a anotar aquí. Pueden ser picardía o también pueden escribir. Suspicacia. Así. Ahora vamos con el siguiente rostro. Vemos a una niña ahí abajo y está así, ¿verdad? ¿Qué será lo que nos indica ese rostro? Todos así. Está sorprendida, ¿verdad? Tal vez les dieron una noticia muy impactante. Entonces ella está demostrando como asombro. Así. Asombro, ¿verdad? Vamos a anotar. Asombro. Vamos ya a cinco rostros, ¿verdad? La alegría, la vergüenza, la picardía o sus picantes y vamos con el asombro. Después vemos a un niño que está así, su carita, ¿verdad? Se ve como desmotivado, como que no quiere hacer su tarea, como que no le interesa. Entonces él está demostrando apatía, así se lo puede llamar apatía, no patía, no. Apatía o indiferencia, ¿verdad? No le interesa. Entonces anotemos ahí, puede ser apatía o pueden anotar también indiferencia. Ahí está, indiferencia. Ya me estoy yendo para abajo, chicos, pero ustedes sí lo van a escribir recto ahí porque tienen el espacio. Después vemos a una niña que está como así, ¿verdad? Su cara. Ella está con enojo, con ira. Quizás hicieron algo que a ella no le gustó. Entonces vamos a anotar ahí enojo o también pueden anotar ira. Cualquiera de las dos está bien. Estaba escribiendo en el cristo. Ahí está, enojo o ira. Después podemos observar otro rostro. Está un niño, ¿cómo vemos su boquita? Así, ¿verdad? Como temblorosa. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos así? ¿Verdad? Semblorosos, estamos nerviosos, ¿verdad? Porque algo nos pasó o estamos angustiados, ¿verdad? Estamos como un rostro con preocupación. Entonces podemos anotar allí nerviosismo o angustia. ¿Cuál se les hace más fácil anotar? La que sea. Entonces anotan ahí nerviosismo o angustia. Una de las dos. Y si pueden escribir las dos también está bien. Nerviosismo o angustia. Después vemos a una niña, ¿verdad? ¿Sí? Como que está asombrada, pero es una cara más dramática que la de asombro. Entonces decimos que ella está asustada, ¿verdad? Ella demuestra susto, ¿sí? Con cara de horror, ¿verdad? Entonces anotamos ahí susto, ¿de acuerdo? susto. Después vemos a una niña con ojitos en forma de corazón, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que este niño odia a la gente. ¿Sabes qué eso significa? No, ¿verdad? No, no. Ajá, significa amor, ¿verdad? Que está enamorado o vio algo que le encantó tanto. Entonces vamos a escribir ahí abajo de esa carita, amor, ¿de acuerdo? Así fácil, amor, vamos a escribir. Amor, ahora vemos unas últimas tres caritas. Vemos ahí una niña así, ñaza y loco, ¿verdad? Que se ve bien buena onda, ya vieron su carita, ¿verdad? Se ve bien alegre. Y ahí vamos a anotar, podría ser amistad, porque, bueno, el término correcto sería, chicos, camaradería, pero está bien difícil, ¿verdad? Y ahora, ¿qué significa eso? Significa que es una persona amistosa o cordial, es decir, amable, ¿verdad? Así como dicen por ahí camaradas, ¿verdad? Así, eso es como un sinónimo de ser muy amistosa. Entonces podríamos anotar que está demostrando amistad, o sea, amistad, o si ustedes prefieren anotar la palabra que sería camaradería, también está bien. Lo voy a escribir acá. Sería la número diez. camaradería, o... Ahí está. Ahí está. Después vemos una carita como está. Así, ¿verdad? Está triste. No sabemos qué le pasó, pero está demostrando tristeza. Cuando ustedes dan una noticia que no les agradó, que los hizo sentirse mal, entonces da tristeza, ¿verdad? Entonces anotemos ahí, abajito de esa carita, tristeza. Y por último vemos a una niña que está así. No está durmiendo, ¿verdad? Porque entonces tuviera señas de que estaba durmiendo, pero ella está así. Se ve su cara que está tranquila, ¿verdad? Es decir, está demostrando paz o tranquilidad. Entonces vamos a anotar ahí paz o tranquilidad, a lo que ustedes prefieran. Y esa tranquilidad. Entonces ya vimos, ¿verdad? Que a través de nuestros gestos podemos demostrar varias emociones o transmitir mensajes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a repetir los gestos que vemos ahí. Ustedes ahí en casita van a poner cara de alegría, cara de vergüenza. ¿Cómo sería su cara de picardía? O la cara de asombro, o la cara de tristeza, o la cara de amor. ¿Cuál sería su cara de amor? ¿Cómo harían esta, verdad? No pueden hacer corazoncitos en sus ojos, pero sí pueden colocar alguna otra expresión en su rostro, ¿verdad? Después vamos a pasarnos a la página 21. Ahí dice que ustedes deben escribir el mensaje que transmiten las siguientes descripciones faciales. Y ahí están, ¿verdad? Vemos a una niña así. Y a una niña que está como riendo, pero a una niña le salen las limitas de tanta risa, ¿verdad? Es una niña que está así, como que está molesta. Perdón, chicos. Después dice ahí que ustedes deben describir lo que le provocan los siguientes entendimientos y emociones. Y dibujar el rostro que lo refleja. Entonces ahí vemos a tres niños, pero no se ve su rostro, ¿verdad? No tiene ojitos, ni nariz, ni boca. Entonces ustedes van a ver ahí y dice, me enoja. ¿Cómo? Ustedes tienen que dibujar sus ojos de enojo, sus cejas de enojo, su boca, ¿cómo sería? De enojo, ¿verdad? Del niño. Después dice, me alegro. Entonces le va a dibujar una cara de alegría a la niña, ¿verdad? Como sería su sonrisa, sus ojos, sus cejas de alegría, ¿verdad? Después dice, me tristeza. Entonces una carita triste, ¿verdad? Ustedes deben dibujarlo allí. Y después hay unas dos líneas ahí en las que ustedes deben explicar para qué sirve interpretar las expresiones faciales, para qué creen ustedes que nos va a servir interpretar. Por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes ven en su mamá una carita así triste, ¿para qué les serviría saberlo? Pues para ayudarla, ¿verdad? O si ven que su hermanito está con cara así de enojo, ¿verdad? Ustedes tienen que aprender a ver, observar las expresiones e interpretar el mensaje. Si están enojados, tenemos que averiguar por qué hablar. Entonces nos sirven para poder apoyar a nuestra familia, en este caso, ¿verdad? Entonces ustedes van a explicar ahí para qué les sirve a ustedes interpretar las expresiones faciales. Bueno, mis niños, muchas gracias por su atención. Ya saben que si tienen alguna duda, pueden escribirme. Yo estoy para servirles. Espero que haya quedado clara esta clase y si no es así, pues ahí me cuentan. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.